Yo te llevaré a un lugar que nadie nos vea Y yo lo sé muy bien mujer, que tus labios a mi me desea Oh, tranquila mamacita yo te llevaré A un lugar secreto te hago mi mujer No te preocupes aquí nadie puede ver Oh, yo, ella sabe que en la noche yo la robo Cero sentimientos mami te quito al antojo Y lo que me gusta es que conmigo haces todo Pero en bajita veis eso de nosotros Esto es un secreto mi amor, muy difícil de andar En las redes nos ven, pero nada es igual Lo que hacemos tú y yo, no se puede contar Esto es de los dos, yo no tengo un final Ella quiere acción sin que nadie se entere Porque somos los dos disfrutando placeres Ella quiere acción y no le gusta que nadie se entere Oh, tranquila mamacita yo te llevaré A un lugar secreto te hago mi mujer No te preocupes aquí nadie puede ver No te preocupes aquí nadie puede ver Oh, tío Si tú te apuestas pa' una aventura Como ella no hay ninguna Sabes que en la noche yo te bajo la luna En mi cuarto yo la tengo desnuda Estás pa' mi Yo te llamo tú estás aquí Ella viene por mi Porque sabe que yo soy su king Yeah, en la discoteca yo te llevo Si te mira alguien tú sabes que le fronteo Esto es un secreto del lodo aquí no hay miedo Baby tú sabes que voy a fuego Ella quiere acción sin que nadie se entere Porque somos los dos disfrutando placeres Ella quiere acción Y no le gusta que nadie se entere Oh, 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 oh Tranquila mamacita yo te llevaré A un lugar secreto te hago mi mujer No te preocupes aquí nadie puede ver Oh, tío Oye mami Tú sabes que tu nadie se tiene que enterar Un secreto Son yo del norte Abranquijano Estamos matando No tengo conversación que nadie puede ver Te mando fuerte Puerto Frio Studio